¡Ay, cariño, lo que me gusta la Navidad! ¡Gastad y gastad es lo que a ti te gusta! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que esta Navidad de Eroski tiene la receta del ahorro! ¡Los mejores precios, los mejores frescos, regalos para todos y baratísimo! ¡Uy, qué bien! Y ahora en Turrones y Polvorones elige cuatro iguales o diferentes y paga solo tres. Esta Navidad de Eroski tiene la receta del ahorro. Eroski contigo y también en Caprabo.